Ni la fama, ni el dinero, ni las personas te pueden hacer feliz en esta vida. Esta frase hoy más que nunca está viva en este mundo. Viendo la situación que está viviendo Shakira actualmente, vemos como toda la fama y todo el dinero que tiene no es suficiente para llenar su corazón. Y no te hablo de una forma religiosa, porque conozco a muchas personas que tienen muchas cosas materiales, muchas riquezas de este mundo y son próspero. Pero hay algo que siempre oculta el hombre delante de la sociedad y es el vacío que hay en su corazón. Ese vacío que no lo puede satisfacer nada en este mundo. La experiencia de llegar a la conclusión de decirnos, siento que mi corazón está vacío, es algo que sólo quienes lo han vivido pueden entender completamente. Muchas personas experimentamos ese sentimiento de vacío en algún momento a lo largo de nuestra vida. Si estás pasando por esta situación, quiero decirte que en el nombre de Dios hay esperanza para ti en lo que puedas estar atravesando. Quiero recordarte que no eres la única persona que está experimentando situaciones así. Esa sensación puede que muchas personas la estén viviendo en este momento y se sienten mal y no saben qué hacer. Tal vez tienes un buen empleo, tienes una hermosa casa, un lindo apartamento, un hermoso vehículo, tal vez el último del mercado, pero te sientes vacío. El vacío en el corazón, vacío existencial o vacío emocional, se trata de una sensación inexplicable de falta de significado y de propósito que embarga a una persona dificultando su desarrollo humano y, sobre todo, su felicidad. El vacío en el corazón es una sensación que algo hace falta, de que algo importante no está bien, algo así como una mezcla de tristeza y desesperación, una sensación que resulta muy difícil de explicar con palabras, algo que te hace parecer que la vida no tiene sentido o que nada vale la pena y nada te motiva. Es como un sentimiento de soledad en medio de una multitud de personas. Es una extraña incapacidad de sentir o experimentar placer. Es como una pérdida del interés por las cosas que antes eran relevantes para nosotros. Un hombre llamado Salomón lo describe de la siguiente manera. Todas las cosas son fastidiosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de escuchar. Esto lo dice en el libro de Ecclesiastes 1, del 8 al 9. Tal vez te identificas con todas estas palabras. Tal vez no eres cristiano y no conoces de Dios y de su amor. O tal vez ya eres cristiano y te sientes en cierta manera abandonado, solo, sin motivos y sin deseo de vivir. En cierta ocasión, el salmista David se sintió solo. No tenía sentido para él el seguir luchando y perseverando. Incluso expresó, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es decir, de alguna manera, él estaba reconociendo que a pesar de que no había nadie físicamente a su alrededor que lo apoyaba y que lo motivara, él se preguntaba, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es decir, que cuando nosotros creemos y confiamos de que Dios está con nosotros y que Dios nos ama, eso de alguna manera nos da sentido para seguir adelante. Aunque no estemos viendo respuesta y aunque no tenga sentido lo que estamos viviendo en el momento, nosotros siempre tenemos la capacidad de entender de que Dios está conmigo y esa es mi mayor fortaleza. Nuestra felicidad no depende de las cosas de este mundo, ni de las cosas materiales, ni la fama, ni el dinero, ni el ser escuchado en las plataformas musicales pueden llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Shakira es un claro ejemplo de ello, pues a pesar de que el éxito de su última canción que ha roto muchos récords, siguen sin poder llenar el vacío causado por la ruptura de su relación. Sin embargo, hoy Dios quiere que tú te acerques a Él y que puedas experimentar un amor extraordinario que te pueda hacer sentir feliz y lleno para seguir viviendo esta linda vida. Yo estoy seguro que si Shakira se acerca a Dios, o tal vez lo está haciendo, no sabemos, pero si encuentra a Dios, créeme que verdaderamente su tristeza cambiará por gozo. En la presencia de Dios es donde realmente podemos experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz. Y sé que siempre habrá tristeza, siempre habrá problema, siempre habrá dificultad, pero por encima de todo eso siempre habrá un Dios que todo lo puede, que todo lo llena y que todo lo consuela. Hoy yo quiero invitarte a que tú puedas acercarte a ese Dios y puedas experimentar su amor, porque créeme que solamente Él llenará ese vacío que hay en tu corazón. Por eso quiero dejarte por último esta frase, el corazón no muere cuando deja de latir, muere cuando los latidos no tienen sentido, y ese vacío que queda, solo Dios lo puede llenar. Acércate a Dios en este día y experimentarás la verdadera felicidad. Espero que este video o esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de Su Presencia, donde encontrarás cada día una reflexión y una oración que bendecirá tu vida. Dale like, manito arriba si te gustó este video y compártelo. Recuerda que cada día encontrarás una nueva oración en este canal. Que Dios te bendiga.